este es un entrenamiento de los tríceps si quieres conseguir un gran volumen en los tríceps este es el ejercicio indicado 4 series de 10 repeticiones a 12 repeticiones recuerda suscribirte al canal edison fitness twitter instagram youtube aquí estamos colocándole más peso para continuar con el entrenamiento de los tríceps recuerda algo muy importante la respiración inhalas y exhalas al realizar el entrenamiento para que consigas un mejor desempeño bueno suscríbete y dime qué otros ejercicios te gustaría deja tu comentario